Y dijo, nosotros somos opositor a este gobierno, pero bueno, van a participar de la reunión y creo que esperan ver con qué se van a encontrar. Pero ¿quién sabe de esto? Porque el tipo maneja muy buena data. Es nuestro amigo, compañero y colega, Gustavo Añibarro, que ya lo tenemos en línea. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. A veces manejo, a veces no. Bueno. Bueno, en realidad hay que recordar que la provincia de Misiones fue la primera que comprometió el apoyo al presupuesto nacional. Lo hizo acá en Posadas, en una reunión muy privada, de la que participó el ministro Frigerio. Yo te había contado eso. Sí. Estuvo Carlos Rovira, estuvo el gobernador Pasalacua, el vicegobernador Herrera Guad, el diputado nacional Ricardo Belbach, estuvo también el diputado nacional Jorge Franco, y un par de... estuvo Emilio Monzó. Así que, bueno, fue una cena privadísima que se produjo un día después del tembladeral en que los intendentes de la provincia se juntaron para reclamar por la quita del Fondo Solidario de la Soja. Ahí apareció la primera señal positiva para Misiones, cuando el ministro del Interior, Frigerio, se toma un avión y se viene a Posadas a reunirse con toda la cúpula renovadora. Evidentemente algo pasó porque inmediatamente, durante esa misma cena, digamos, esa misma reunión, Carlos Rovira en persona, bueno, compromete el apoyo de la provincia de Misiones al presupuesto. Aparentemente porque, bueno, el gobierno de Mauricio Macri admitió, aceptó compensar con otros dineros, no sé de dónde, lo que perdíamos por el fondo de la soja. Evidentemente esa negociación, que fue muy dura, apenas comenzaba, porque a partir de ahí, bueno, el ministro de Hacienda, Adolfo Safran, viajó varias veces a Buenos Aires, sabemos el tironeo que hubo después con la decisión del gobierno de Cambiemos de eliminar la tarifa social eléctrica y de eliminar los subsidios al transporte. Bueno, con el tema eléctrico se plantaron todos los gobernadores, inclusive el nuestro, la Nación dio marcha atrás con el tema de la quita del subsidio a la tarifa social eléctrica, porque si no, yo no sé cómo iba a ser Misiones para compensar a tantas familias. Lo que aparentemente queda en pie, al menos por ahora, es la quita del subsidio nacional al transporte, eso va a generar, me parece, un dolor de cabeza importante a la provincia de Misiones, a menos que se encuentre la forma de poder suplirlo o reemplazarlo. Claro, pero no solo a Misiones, porque la quita es para todas las provincias, ¿no? Exactamente. Y todas las provincias van a estar en el horno. No sé qué pasará en la provincia de María Eugenia Vidal y en la ciudad autónoma de Buenos Aires de Rodríguez Larreta, pero acá, por ejemplo, los empresarios del autotransporte, el servicio de transporte urbano, con tarifa única en Puerto Iguazú, dijeron que el servicio va a tener que costar 39 pesos, y en posadas deslizaron que estaría costando 57. Ahora, Mario, una aclaración que me parece importante. Lo que va a pasar hoy entre los gobernadores y el presidente Mauricio Macri va a ser mucho más que una foto, es decir, el presidente Macri necesita la foto para calmar y tranquilizar y dar señales a los inversores, al fondo monetario y a los mercados, porque en realidad que haya tranquilidad y estabilidad política es muy importante para quienes nos prestan plata y para quienes deciden venir a invertir hipotéticamente en la Argentina. Nadie va a poner dinero en un país dividido, en un país fragmentado, donde las fuerzas políticas están fuertemente enfrentadas. Es una cuestión básica, digamos, de manual. Es como que un banco te quiera prestar plata cuando vos estás peleado con tu mujer, no se sabe si tu mujer se queda, si vos te vas a ir a un departamento, si tus hijos... ¿entendés? O sea, es importante que el país que necesita atraer inversiones exhiba un frente interno más o menos tranquilo. Eso es lo que va a hacer el presidente Macri en el día de hoy, pero lo que hay que decir también es que a partir de hoy la discusión por el presupuesto continúa, continúa en el Congreso, y es ahí donde los representantes misioneros tendrán que terminar de hacer la tarea. Porque ahora, bueno, nos hemos enterado de que no tendremos gasoducto del Nordeste, nos hemos enterado de que hay un montón de cosas que iban a venir a la provincia que no van a venir. Falta todavía, hasta donde yo sé, definir la inversión en la obra pública para las pequeñas y medianas empresas, a ver si se van a destinar fondos del FONAR y para viviendas, por ejemplo, porque hasta ahora el presupuesto para vivienda por parte de Nación es cero. Esto lo dijo claramente el ingeniero Santiago Ross. Lo que hay que hacer es revertir esto, que en lugar de ser cero haya dinero de Nación para hacer no solamente rutas, que está muy bien que las hagan, no solamente autovía, que está muy bien que las hagan, son obras importantes, necesarias, que ocupan muy poca mano de obra. Acá es importante que la Nación destine dinero para hacer barrios de vivienda, para hacer hospitales, para hacer escuelas, que son obras que primero que le cambian la vida cotidiana a la gente, pero que además le dan trabajo a las pequeñas y medianas empresas que ocupan en general muchísima mano de obra. Bueno, este es uno de los temas importantes del presupuesto que, repito, tendrá que seguir seguramente discutiéndose en ambas cámaras a partir de ahora. Claro, y ya una negociación es una negociación. No creo que Misiones cambie su postura más allá, a no ser que el argumento de los otros gobernadores sea muy fuerte, digo. No, por supuesto, ya está, digamos, este ya está. O sea, 17 gobernadores van a estar presentes con el presidente. O sea, hay algunos gobernadores que son más duros, que son más díscolos. El caso de San Luis creo que es emblemático y aparte es histórico. San Luis siempre ha sido una provincia muy particular en ese sentido. San Luis suele no acompañar iniciativas del resto de las provincias, pero bueno, lo importante es que el grueso de las provincias y el grueso de los gobernadores ha decidido acordar con el gobierno, lo cual en principio es muy importante en momentos donde hay muchísima inestabilidad económica. El panorama es complicado, Mario. Uno a veces no toma conciencia de dónde estamos parados. El panorama está realmente feo. Entonces es importante la señal política de un presidente hablando con los gobernadores y firmando acuerdos. Bueno, vamos a ver. Seguramente mayor trascendencia habrá en horas de la tarde o mañana sobre este tema y sobre los acuerdos alcanzados. Pero así como Misiones decidió acompañar, la actitud de Misiones es ser oposición acompañando las medidas de gobierno porque si no las acompaña puede terminar afectando la economía de la propia provincia. Sí, yo te diría que no es solamente acompañar por acompañar, es un acompañamiento pero con negociaciones. Claro. Sí, algunas cosas entran con force, digo, ¿no? No, 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 por supuesto, digamos, por supuesto, por supuesto. O sea, no es un acompañamiento a lo que sea. O sea, acá estuvo Adolfo Zafrán trabajando duramente y se logró, repito, entre otras cosas, revertir decisiones muy duras que había tomado el gobierno nacional. Y que a veces yo no sé, pero creo que lo charlamos la otra vez, a veces a mí me da la impresión de que el gobierno de Mauricio Macri, primero, te hace un montón de problemas, decide medidas durísimas y después se siente a negociar. Claro, después te trae la aspirina. Claro. Esto me parece que casi... Esta es la marca de fábrica, me parece, ¿no? Del gobierno nacional. Pero me hace acordar a un modelo anterior, ¿eh? Sí, también. A un modelo de hace unos años atrás. Que utilizaba... Es como que, viste, se requiere que las provincias vayan perdiendo cierta independencia para que después te tengan agarrado de ahí y, obviamente, no te quede otro camino que aceptarlo si no te lo aprietan y te cortan todo el oxígeno y, en cierta forma, terminás quedando como un delegado más que como un gobernador o representante. Pero, si no, las consecuencias pueden ser muy graves, ¿eh? No, por supuesto. Pero, viste que es lo que pasó, ¿no? Este, primero, el tema del fondo de la soja, bueno. Después, el propio presidente y Nicolás Dujovni anunciando la quita de subsidios al transporte, la quita de la tarifa social de la energía eléctrica. O sea, digamos... Y después de eso nos sentamos a hablar. Y ahí empezamos a recuperar terreno. Y ahí vamos, ¿no? Es todo un tema eso. Realmente vamos a esperar cuáles son los resultados después de esta reunión. Así es. Gustavo, como siempre, muchísimas gracias por este contacto. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para vos. Dale.